El Sol de la Mañana Comunícate, 809-334-5100 1-809-280-47 Desde el interior, sin cargos 1-866-476-1116 Desde los Estados Unidos Sol, la más interactiva 10-23 minutos, buenos días, adelante Buenos días para todos ustedes Y para el equipo del Sol de la Mañana José García de los Jardines del Norte Adelante, Cheo Y siento yo, Julio, que como PRDita Me siento orgulloso Del ingeniero Miguel Vaga Malonado Presidente de nuestro glorioso Partido Revolucionario Dominicano Que sigue trabajando y proclamando Los candidatos del PRD Que van a ser Síndicos y diputados Nosotros lo estamos apoyando Porque el PRD, el partido que él accionó Mayoritario Ya que partido, partido Ha sacado más votos Que el Partido de la Revolución Dominicana Muy gracias, Cheo Buenos días Sí, buenos días Mario Encarnación A la verdad, Julio Que uno ya A director del Banco Agrícola Uno no No entiende Por qué los productos agrícolas Están tan caros Una libra de ajimorrón Cuento 80 pesos en el super Mira, aló Adelante, Mario José Lalú Sí José Lalú, te habla Mario Me llegó a la mente un cuento Que yo leí De Juan Bo Ella habla a medio peso de agua Un hombre que escribió un cuento así Si Juan Bo Tuviera abrigo Juan Bo Ya lo hubiese perdido Perdón a este pueblo Por haber fundado el Partido De la Liberación Dominicana Si Juan Bo Dijo el permiso De que se comunique con el país Juan Bo Le pide perdón al pueblo Lo único que le hace pedirle perdón al pueblo Por haber fundado el partido De la Liberación Dominicana Mario Elena Marielena 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 Maravillosa estuviste Fabulosa No verdad Realmente Toda epidemia Tiene un vector Que es el que reproduce La enfermedad No verdad Sí El vector Que reproduce La enfermedad De la corrupción La epidemia ¿Cuál es? La impunidad Esta impunidad Que está reproduciendo Ese virus ¿Tú entiendes? El señor Báez Brugal no tan solo se refirió a eso, se refirió al crecimiento y dijo que ha habido un crecimiento sin equidad social que profundiza la pobreza. Se refirió también al señor Báez Brugal, se refirió a la deuda externa y dijo que la deuda externa tiene niveles preocupantes ya para la sociedad dominicana. Señores, escúchame, estamos realmente hasta un gobierno indolente como el gobierno de Danilo Medina. Danilo Medina está sordo y está muy bien. Digo que un presidente no tiene que hablar de su pueblo. Mertor, usted tiene una pregunta, Mario. La pregunta para Mario. ¿Por qué los perros patórales mantienen la cara así como achatada? No, al contrario, el Colin que tiene una carita larguita. Es como tú, tú tienes que ir a Chihuahua. Una trompetita. ¿Y por qué se llaman Chihuahua? ¿Cómo? ¿Por qué se llaman Chihuahua? No, son mexicanos. A eso es lo que tú sabes hablar. Habla de todo el día. No, yo te puedo hablar. Ese era el gancho que te tenía. Era el gancho para demostrar que tú sabes de perro. Cayó en el gancho, Mario. Se fue de boca. Buenos días. Adelante. Buenos días. Sí, sí. Don Julio. Adelante, adelante. Su visitante de ayer, Liliana Salón. Hola, hola. Sí. En primer lugar, las gracias tengo que dárselas después más extensas. Pero donde yo resido, hay un problema que no se haya apropiado ponerlo ayer, ya que era una cosa especial. ¿Qué se cree? Yo vivo en un residencial que se llama Prados de la Caña. Ok. Que queda después del cruce de guerra. Sí. Esa urbanización la construyó el BNB en el 2004. Tiene su propio acueducto. Mientras estuvo en manos del BNB, no hubo problema de agua. Luego, ahora, pasó al Banco de Reservas. Mire, aquí tienen tres meses sin agua. Hay que estar cargando agua, buscando mangueras, porque no hay una gota de agua. Las casas están llenas de botellones. Y ustedes lo han importado. Están llenas de botellones. Entonces, yo me localicé en la casa con el ingeniero Saldívar. 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 Sí. Yo le voy a mandar el teléfono de él después con la señora Helen. Ok. Entonces, él me dijo que era el cable URD. Mire, repítanos. Un problema, sí. Repítanos cómo se llama. Pero entonces no se hace sin agua, Julio. Mire, repítanos cómo se llama la urbanización, que nosotros, de todas maneras, vamos a investigar ahí en la casa. Sí, por favor, Julio. Prados de la Caña. En San Luis, ¿eh? Después del cruce de guerra. De guerra. En la misma carretera media. Gracias, gracias. Vamos a darle seguimiento. Vamos a darle seguimiento. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Martín El Pozo, su gran equipo. Sí. Yo le estoy llamando. Hacemos un favorcito de ustedes ahí. A ver si Víctor Gómez Casanova va a hablar con Roberto Sarcedo, porque el parquecito donde él mismo camina, hace ejercicio, ahí en el parque que está al frente de Corazones Unidos, tiene como un mes que está eso a locuros ahí. Entonces la gente, inclusive, tiene miedo de caminar. Y otra cosa es también con la casa, que yo no entiendo cómo es posible que un sector como ese, tú sabes lo que está comprando 30 mil pesos de agua mensual, porque el agua no llega. ¿Y quién es que camina en ese parquecito? Víctor Gómez Casanova. Ah, Víctor, no Roberto. No, no, Roberto, porque Roberto que se encarga de eso. Ok, ok. Entonces, por favor, a ver si le pueden saludar ese parque, eso está locuro ahí. Ok. Y la gente ha dejado de caminar por eso. Ok, gracias. Buenos días. Buen día. Adelante. Sí, yo siempre oigo a Merton que dice que la mayoría de los periodistas no les gusta cruzar el río para ver que hay más allá porque se van a mojar. Que no investigan. Sí. No investigan, oiganme, pero esto es increíble, se quiere satanizar a los que se quemaron en el concurso de oposición de educación. Mi mujer tiene casi 20 años de ejercicio como contadora. Cuando va al concurso, ella dice, bueno, un cachú porque yo tengo la experiencia necesaria para pasar cualquier examen que me den de contabilidad. De matemática o cualquier cosa. Oiganme, todo menos sobre contabilidad, pero los ingenieros igual, si ustedes buscan e investigan, oiganme, ahí no hay, y se lo digo, ahí no hay nada parecido a la profesión de los que se llamaron al concurso, inclusive hasta los médicos. Ah, bueno. Entonces, eso hay que verlo. ¿Y el contenido sobre qué era entonces? O poner pura matemática, pura matemática, pero se supone que aquí, por ejemplo, usted gradúa licenciado en pedagogía. Usted no gradúa aquí licenciado en matemática, licenciado en etcétera, etcétera. Entonces, si llama a un contador a un concurso de oposición, se supone que lo que deben de examinarlo con relación a su profesión y que eso va a ir al liceo o va a ir a la escuela. Para darlo, pero no algo que está muy ajeno, cosa que ellos lo vieron en cuarto del bachillerato hace 20 años, 25 años, y mi mujer pasó y no la han nombrado. Esa es otra situación, escúchame, Julio. Esa es otra situación. Aquí se dice, se ha anunciado la Tanda Extendida General para el año que viene, pero los profesores que pasaron su concurso de oposición todavía no han sido nombrados para irlo instruyendo con relación a lo que es la habilitación docente, que debieron de haber estado nombrados y ya debieron de haberlo estado capacitando con relación a la habilitación docente. Muchas gracias. Gracias a usted. ¡Cámbien fuera, Mauricio!